Me mandaron una carta mujer y yo la recibí No la quise leer porque ahí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Disfrutaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acendé Lo que pasó con mi vida No se lo deseaba a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Si un día mientras se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con llevarte hasta el altar y hacerte su mujer Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo deseaba a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Hoy volvió y yo no lo acepté Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer El rencor con mi nuevo querer Échale racita Seguimos avanzando Agradecemos a cada uno de ustedes Esta noche nos despedimos con esta A ver si se acuerdan algo del recuerdo Para que sigan bailando Agradecemos a cada uno de ustedes Agradecemos a cada uno de ustedes Agradecemos a cada uno de ustedes